Bueno, y ahora sí, ya estamos listas para mostrarles dónde estamos. Estamos en la Landaeta. Este es un gigante edificio que se construyó durante la gestión de Evo Morales. Aquí se entrega el subsidio prenatal y lactancia universal prenatal por la vida a las mujeres. Y esta entrega del subsidio, venga por favor, hermana, nos permite a nosotras explorar la relación entre el Estado y la maternidad. Como ustedes ven, esto parece un fortín que fuera a ser tomado, quién sabe por qué. ¿Puedo pasar, hermana? Buenos días. Estamos al aire, lo que queremos es mostrar la calidad, buena calidad, mala calidad, calidad regular, calidad óptima. De atención a las mujeres. ¿Por qué está tan vacío? No hay problema, yo les voy a hacer ingresar, préstenme sus documentos, por favor, para el registro y van a ingresar, no hay problema. Hermana, ¿por qué está tan vacío? Desconozco esa situación. ¿Siempre sabe ser así vacío? La verdad desconozco, no como seguridad, o sea, normal, lo que tengo que cumplir funciones, pero no sé si siempre estaría vacío o lleno. ¿O que usted de vez en cuando viene aquí? No, 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 es que digamos, no sé si digamos, está lleno siempre, lo que es nomás, o sea, desconozco, bien normal. Sí, bueno, no hay problema. Aquí tiene. ¿Y por qué tan cerrado? ¿Por qué esto no está abierto? ¿Por qué tantas rejas? Es que tenemos dos, no sé si se ha visto, esta es la de ingresa para las mamás, para las beneficiarias, y esa es la de salida, porque por ahí sale su producto. Y en seguida me van a explicar el por qué. Bueno, estamos entrando al CEDEM. Primera cosa, ¿no? Esto han hecho, han hecho. ¿Por qué gradas? La idea de las gradas en Bolivia es una cosa increíble. Y además, bastantes gradas. Se supone que las mamás vienen embarazadas, vienen con sus guaguas. Guaguas, yo no entiendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve gradas. Y vamos a ingresar a una especie, eso sí, por lo menos hay esto para que no tengan que cargar y puedan recoger de ahí ya directamente su subsidio. Vamos a preguntar a estos jóvenes de este lado, ¿por qué está tan vacío? No, hasta ahora yo no veo ni una mamá. ¿Por qué está esto tan vacío, hermano? Porque si así siempre es en la mañana, a partir de las diez se empiezan a llenar las mamás. Pero ya es, mira. Como están de vacaciones, tal vez están atendiendo a los niños también, pero siempre está lleno. ¿Puedes verificar? Sí, siempre está lleno. Más que todo, los sábados es llenísimo, no se preocupe. Ah, tal vez, pero bueno, sábado no tenemos. Nosotros, sábado, estamos haciendo nuestro mercado, estamos haciendo nuestras cosas. Y aquí está. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Buenos días, señora Galindo. Mi nombre es Miriam Flores. Yo soy la responsable de comunicación del CEDEM. Buenos días. ¿Cuál es la formación profesional que tiene usted? Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. ¿Titulada en qué universidad? En la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo ha accedido al cargo que ocupa? A través de una convocatoria. Por fin una comunicadora haciendo comunicación. Esa es una excepción. Quiero pedirle un favor. ¿Podemos hacer un recorrido por acá y luego tener una entrevista con su jefa? Mire, señora Galindo, lamentablemente no han concertado una entrevista con nosotros. Lo que pasa es que nosotras queremos hacer una radio documental. La radio documental es llegar de sorpresa y mostrar las cosas tal cual son. Si yo le digo, no voy a ir y aparece todo maquiado. Vamos a gestionar en estos momentos para que las autoridades… Pero ¿puedo hacer mi recorrido? ¿Quiere usted acompañarme? ¿O quiere decir que me acompañe? Quisiera que por favor primero hable con las personas autorizadas para conversar con usted, para que le brinden toda la información que usted requiere. Ahorita está la líder de la distribuidora de subsidios La Paz y también va a haber otras dos personas que la van a atender. Por favor. Le pido por favor pasemos a la oficina. No, no, no. Yo quiero que… Lo que prefiero es que ellas bajen porque a mí lo que me interesa es mostrar… Bueno, esto está sumamente vacío. ¿Por qué? Es de acuerdo al tiempo que tienen las madres. Hay horarios, por ejemplo, a partir de las 10 de la mañana. Esto está completamente lleno. Pero esto está a 9.48, ¿no? Busón de reclamos 810-24-34. ¿Cuántos reclamos reciben al día, al mes, a la semana? Eso tendrían que proporcionar a las personas. Por favor, si la puede llamar a la compañera. Por favor. Vamos a ver, aquí no hay ni un reclamo. Recibir un paquete completo con productos en condiciones, calidad e higiene, en resguardo de su salud. Recibir productos en condiciones de inocuidad. Recibir producto con fecha de vencimiento y número de lote vigente. Recibir productos con envases en buen estado. Recibir un trato oportuno con amabilidad, cortesía, respeto y calidez. Recibir información mediante la plataforma. Recibir respuesta oportuna. Ingresar a espacios autorizados con un acompañante en caso de que exista la disponibilidad de asientos. O sea, pueden entrar con acompañante. Y sin embargo, ahí afuera te dicen que no puedes entrar con acompañante. Obligación, exportar la documentación requerida. Verificar que los productos se encuentran en buen estado. Tomar en cuenta el horario de recibir el subsidio de lactancia. Yo quisiera verificar los productos. Los requisitos, cédula de identidad original y fotocopia. Estamos en la industria de la fotocopia. Boleta de asignación familiar emitida por el empleador. Para servidores públicos del magisterio, la boleta de pago de subsidio. Carnet de identidad vigente. Dos fotocopias de carnet. Formulario amarillo. Fotocopia anverso y reverso del formulario amarillo. Ticket de color. Autorización en la fotocopia. Uy, es que ya me he cansado. Hermana, ¿usted está recogiendo subsidio? Sí, buenos días. Sí, estoy recogiendo. Hermana, puedo preguntarle por las madres que vienen aquí. ¿Cómo la han atendido? ¿Qué calidad tiene el subsidio? ¿Qué críticas? ¿Qué visión tiene usted? Bueno, esta es de mí mi lactancia. Ya he recogido mis paquetes prenatales. No me han atendido bien. Sí, a veces se llenaba, pero ya nos atendían más rápido ya. ¿Y los productos qué tal? Para mí también, porque ahora son, ahora ya más que todo son, este, como se da, hay la quinoa, hay también el queque de coca, que es muy rico. Y más, este, cosas, ¿no?, naturales que hay en nuestro... Y todo lo consume. ¿Por qué tanto subsidio se vende? Porque yo lo veo en las esquinas. Nosotras tenemos, les cuento que yo tengo un montón de vendedoras de subsidio que las protegemos, porque prácticamente se las criminaliza. ¿Por qué hay tanta venta del subsidio? No sabría decirle, no, yo no lo vendo, yo lo consumo, no, tengo yo... Pero, ¿por qué cree que se da eso? Yo pienso que porque no saben aprovechar el subsidio a las mamás, o porque, en cambio, hay productos que tienes que elaborarlos bien. Y si no sabes elaborarlos, no creo que lo puedas, cocinarlos o hacerlos así. Bueno, muchas gracias. Hermana, ¿ha venido a recoger su subsidio? Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Sí. ¿Cómo lo están atendiendo? Recién voy a pasar a sacar... A ver, muéstrame su formulario. Este es el... ¿El formulario? No, sus documentos. El carnet de identidad nos piden, el carnet original y la boletita, una boletita que debe ser por aquí. Solo eso. ¿Usted es la beneficiaria o es a través de su pareja? A través de mi pareja. Soy beneficiaria, a través de mi pareja, él es el que trabaja, entonces, por eso recibo el subsidio. Ya. ¿De qué institución? En una ONG trabaja mi esposo. Ya. Bueno. Pase, pase, no queremos entorpecer para nada. Hay otras mamás esperando. Hermana, ¿primera vez que viene a recoger el subsidio? Sí. ¿Primera vez? O sea que todavía no sabe si será bueno, malo o regular. No, me imagino que es bueno. Bueno, no he tenido ningún inconveniente por el momento. Ya. Perfecto. Vamos a ir a ver por este lado. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermana? Buenos días. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Buenos días, mi nombre es Janet Cutile-Ticona. Ya. ¿Cuántos años tiene usted, Janet? Treinta años. ¿Qué oficio tiene usted? Soy ingeniera agroindustrial, soy encargada de la distribuidora de subsidios La Paz. ¿Cómo ha accedido al cargo que ocupa? He accedido por una convocatoria que se ha mandado, he mandado mi cúchicón al Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Dónde se ha titulado usted como ingeniera? En la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Ya. Eso es en el área rural, ¿no es cierto? Sí, en el área rural, en Batallas. En Batallas, qué maravilla. ¿Usted es oriunda de Batallas? Sí. Ah, qué lindo. Hermana querida, quiero que usted me ayude a hacer un recorrido, me muestre el paquete de subsidios. Estamos nosotras transmitiendo. Mi interés no es molestar. Yo estoy viniendo porque muchas mujeres, he recibido muchas quejas. Las mujeres no quieren estar presentes porque temen algunas represalias. Entonces, yo estoy viniendo sola, pero detrás de mí hay muchas quejas. Entonces, quisiera que nos muestre. Estamos transmitiendo. Hay que informar bien. La gente tiene que saberlo. ¿Por dónde empezamos? Empezamos. Tenemos dos paquetes, ¿ya? Este es el paquete prenatal. Este casito es todo lo que conforma prenatal. ¿Desde cuándo lo cobra la mujer? Desde el quinto mes. Desde el quinto mes hasta... Hasta el nacimiento. Correcto. Si quiere, lo podemos verificar. Lo verificaremos. Capísima la compañera. Por favor, necesito el nombre de ella para no olvidarme. ¿Qué? Compañera de Batallas. ¿Cuánto tiempo toma su carrera? Cinco años. Cinco años. La Universidad San Pablo en Batallas es increíble. ¿Qué producen allí? Sí. Producimos queso, yogures, también de frutas y hortalizas. En hortalizas estaría lo que es la papa, haba. Yo he estado varias veces comprando cositas porque tienen un mercado permanente, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, estamos. Este es el prenatal. ¿Estos reciben las mujeres que tienen empleo? Sí. Estos son de los dos mil bolivianos. Eso es lo que más me duele. ¿Por qué el paquete mejor es para quien tiene trabajo y el paquete peor es para quien más necesidad tiene? Eso sí, porque son dos diferentes paquetes. El paquete prenatal lactancia, que es de las personas que están asegurados, y lo que es paquete universal prenatal por la vida, que es el costo de trescientos bolivianos. Esa es la barbaridad. De todas maneras, vean bien este carrito. Cinco carritos como estos, por ser madre. Cinco carritos como estos por ser madre, es lo que el Estado boliviano te da, si tienes trabajo. Verificaremos, hermana, por favor. Las mujeres tienen derecho de verificar sus productos. Sí, tienen todo su derecho. Pueden venir y recoger, agarrado su lista de sus productos, venir aquí, verificar si quiere por el peso o por la unidad, verificando uno por uno de sus productos. Hermanas, ¿tienen derecho de verificar? Porque algunas compañeras han dicho, el envase está mal, el tiempo de vencimiento está mal, pero tienen derecho de verificar. Tienen derecho. ¿Con qué, con cuánto tiempo de caducidad les entregan los yogures? Los yogures con mínimamente es con veinticinco días porque son hechos naturalmente, son ecológicos los productos porque no tienen conservantes. Ahora son muchos yogures, ¿podemos abrir esto? Son distintos. Ya, han llegado, ven, ven, han llegado las compañeras. Vamos a ver, un ratito, hermana, vamos a hacer como debe ser. Hermana, ¿cuál es su nombre, su apellido? Buenos días, mi nombre es Iris Alina Condoria Paza. Estamos aquí entre dos mamás. Hemos organizado a las mamás por WhatsApp y tenemos aquí pruebas que las mamás han mandado fotos de cuánto les cobran, de cuánto el yogur les tarda. Ahorita, por ejemplo, la señorita aquí presente, ¿no? La compañera es ingeniera industrial. Entonces, estamos hablando con una compañera que sabe. Las compañeras a mí me han citado. Yo estoy viniendo bajo las órdenes de ellas. Usted tiene una jefa y yo tengo estas jefas. ¿Sí? No son mis amigas, mis primas, no es para beneficio mío. Hermana, ¿cuál es su nombre, su apellido? Nadia Cantuta. Y como les estaba diciendo, nosotros somos beneficiarios del subsidio prenatal y ahora la estancia en lo personal. Y ahí están las pruebas de que no nos dan con la fecha de caducidad que dice. Muchas veces nos dan podrido. No podemos verificar, como decía ella. Pero, ¿por qué aquí dice pueden verificar, en derechos dice el derecho a verificar? Exacto. Y ese es el incumplimiento de nuestros derechos. Porque incluso en el mes de junio, ¿cómo se nos dio los productos? Nosotros, sin lácteos, sin esos yogures, sin esos quesos, sin las leches que nosotras necesitamos. Es lo principal. No se nos dio eso y nos dio galletas. Se nos dio harina para recompensar eso. A nosotros no nos parece justo, porque lo que más consumen nuestros hijos es que la leche, los yogures, el queso, nosotros necesitamos para cocinar el aceite. ¿Cuándo no les han dado leche? El mes de junio. Ya, responda, por favor, hermana. ¿Cómo estaban? Bueno, a su respuesta, ha habido un cambio de paquete por el cambio de los proveedores. Pero sí tenían yogures, no puedo decir que serían totales. Por ejemplo, las compañeras del Alto, miren las verduras, cómo están en el Alto las verduras. Vean, nosotros hemos traído pruebas y quizás nos hemos demorado, porque para buscar impresiones que te vengan a color y poder mostrar. Miren las verduras. En este estado no pueden recoger nuestras compañeras del Alto las verduras, las frutas, porque vienen podridas y son caras. Ahora, por ejemplo, ahora dice, mire, con fecha de 25 días. Eso es el recogido el mes anterior nomás. Y eso, en junio, mire, 26 de junio, fecha de vendimiento, 26 del fecha de 22. No tiene ni un mes de duración, compañera. El precio del pañal. Mire, yo he traído aquí un extracto de cuánto nos... Esto se llama unas mujeres organizadas. Esto es mujeres organizadas. Están ya juntándose un montón de funcionarias del SEDEM. Lo glorioso es que aquí son todas mujeres con mujeres. No, pero las compañeras no están inventándose. Mire, así son las condiciones pésimas del Alto, de cómo se les entrega la carne, las mandarinas podridas y de esas tenemos que escogernos para poder sacar. Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mandarinas. ¿En cuánto? Diez con noventa centavos. ¿Cuándo? En el mercado normal está... Veinticinco, tres, ocho, según el tamaño. Sí. Eso, todo eso, diez bolivianos. Ahora, mire, los pescados, estos tres pescados, ¿cuánto nos sale, compañera? Sesenta y siete, sesenta y cinco. Ahí igual está la carne. Ahora, y aquí está también la carne. Aquí está, con mi factura, yo he sacado un kilo de carne a setenta y dos bolivianos. Por favor, ¿quién estipula los precios y queremos que venga la persona? ¿Alguien está verificando allá apartito? Está la jefa de unidad. Por favor, que pase la jefa de unidad. Chicas, está aquí la jefa de unidad. ¿Usted, cuál es su trabajo? Soy jefe de unidad de subsidios y articulación productiva, dependiente de la gerencia de subsidios y articulación productiva. ¿Su nombre y apellido, por favor? Ninozca Calderón de la Barca, Quintanilla. ¿Su profesión? Soy ingeniera industrial y tengo cuatro maestrías. ¿Dónde se ha titulado? En la Escuela Militar de Ingeniería, en La Paz. En la Una Universidad Privada de Militares. La verdad es que la escojo a ella toda la vida, la que se ha titulado en la Unidad San Pablo de Batallas. ¿Por qué ha estudiado en una universidad de militares? Primero por la orden, disciplina y la transparencia que tenemos que dar de nuestras familias. ¡Ay, qué horror! Es un enfoque fascista el de la EMI. Y lucran con instalaciones públicas. ¿Cuánto le ha costado su carrera? La verdad que es una de las universidades con bajo costo. Directamente es entre 700 a 900 bolivianos que se hace por mes. 700 a 900 bolivianos por mes, 10 meses al año, 9 mil bolivianos, digamos, promedio. Por cinco años, bueno, ya saben la millonada. Ninosca, ¿cómo ha ingresado usted a su puesto de trabajo? Ya estoy un año y cinco meses acá en la institución y directamente he entrado por la especialidad y la formación que tengo a la institución. ¿Es usted militante del Movimiento al Socialismo? Sí, soy un militante de las profesionales que tenemos en el partido. Entonces, ¿usted está aquí porque es militante del Movimiento al Socialismo y no porque es ingeniera? ¿Usted es militante del Movimiento al Socialismo? Sí. También está aquí porque es militante del Movimiento al Socialismo. Ahora, por favor, es un escándalo lo que las compañeras... Yo no estoy aquí porque se me ocurre, por mala persona, ni cosa por el estilo. Estoy aquí bajo mando y dirección de estas mujeres. La lista de precios, chicas, por favor, que es la cosa más escandalosa. Quiero que usted nos diga, ¿cómo determinan ustedes la lista de precios? Porque si no, que le den el dinero a las mujeres, que no tienen por qué ser tuteladas por un Estado patriarcal y machista para que saquen su sobreprecio los funcionarios del Estado, para que hagan su negociado los supermercados y las compañeras no puedan irse a comprar al mercado lo que necesitan conforme su economía. Primera cosa, ¿el dinero del subsidio es de ustedes o es de ellas? Es de la beneficiaria. Ya. El dinero es de la beneficiaria. Hermanas, el dinero es de ustedes, no es del Estado. Yo quiero preguntarle, aquí a la responsable, ¿cuántos años tiene usted, hermana? Veintiséis. Veinticinco. Veintiocho. Treinta y dos. Mujeres adultas. Mujeres madres. A mí ni en el colegio mi madre me daba así su, no sé, el recreo y me decía, puedes comprar leche, pero no puedes comprar chocolate. Yo según, si tenía sed, me podía comprar un jugo, y si tenía hambre, me podía comprar un sándwich. Hasta en el colegio. Pero el Estado boliviano, a las mujeres madres, las tutela como si fueran guaguas, para negociar, para negociar, el poco, miserable subsidio sagrado que estas mujeres necesitan. Porque ellas vienen por alimentación. ¿Cuánto es la millonada que manejan ustedes en subsidio? En dinero. A ver, primero yo creo que es importante indicar que los dos mil bolivianos que se... No, 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 ¿cuánto manejan como negociado en el volumen completo? Como negociado ninguno, cero. Ya. ¿Cuánto volumen de dinero manejan de las mujeres madres como subsidio? De los aportes que da el patronal, estamos hablando aproximadamente de unos un millón trescientos mil bolivianos o más. Un millón trescientos mil bolivianos al mes. Sí, sí. Un millón trescientos mil bolivianos al mes. Pregunta, ¿por qué no se les entrega a las mujeres como un bono en dinero para que ellas puedan ir donde su casera, para que ellas puedan elegir lo que necesitan? Nosotros como CEDEM, nos basamos en normativa. La 3319 nos atribuye al CEDEM hacer la parte de distribución. ¿Quién determina los productos? Es el Ministerio de Salud y Deportes. Ya, pregunta, 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 ¿quién ha formulado una ley patriarcal que no les da opción a las mujeres a decidir si van a comprar harina, galletas o leche? ¿A usted le parece? ¿Usted decide, cuando va al mercado, decide lo que va a comprar? ¿O va esta mujer a decirle, vas a comprar esto, sí, esto? No, para armar el paquete se... ¿Usted decide o no decide lo que va a comprar? Sí, decide. ¿Usted decide o no decide lo que va a comprar con su salario? Con mi salario, sí. Ya, pues lo que ellas tienen es un salario, es un derecho laboral ganado. Hay que derogar esa ley, hay que luchar por eso. Mujeres bolivianas, el Estado no nos puede tutelar. Porque estos precios son un escándalo. Ahora quiero saber, ¿por qué? Porque aquí hay negociado, hermana. Basta ver estos precios. Por favor, pásenme. En la tienda, ¿cuánto cuesta el Mi Bebé, que es un producto nacional? Dice que tenemos que apoyar 56 bolivianos. ¿A cómo nos facturan? 96. A ver, compran al por mayor, ¿cuánto le cargan? El doble, el doble. El doble. ¿Saben qué siento? ¡Asco! Porque las mujeres que están aquí, ¿cuánto tienen de salario, hermana? Usted o su marido. Mi esposa tiene 2.100. El sueldo mínimo. El mínimo. 3.000. El mínimo. ¿Cómo se puede hacer negociado? ¿De dónde sacan el doble de precio cuando compran al por mayor? Y que baje Dios y me diga que no es corrupción. A ver. Escuchen, vengan, vengan, chicas, vengan. Que nos responda de pañales. Ya no digo de verdura, ya no digo de fruta. Vamos concretamente al pañal. Estamos con todas las tallas. No pueden decir que no. No hay 2XG. No existe. No existe. Yo he sacado XG nomás me han dado. Mi bebé consume la doble XG y solo me dan a escoger la XG. La anterior, señora Galindo, hasta que han hecho en el pañal, supuestamente venía a 50, pero había sido 40 y tenía un sticker. Y se han tomado la molestia de llamar. ¡Ladrones! ¡Ladrones o ladrones! Y todavía me llaman y me dicen, señora, su reclamo es que le comento que estamos haciendo el pañal con Ford. Mentira, porque mi bebé recién está sacando al supermercado con Ford. Y uno, estos precios son del consumidor, o sea, de la misma empresa, ¿no ve? Estas pañales encontramos en el mercado con regalos de champú. De barbijo, de clínex. Una pregunta. Si tienen todas las tallas, yo quiero ver aquí las bolsas con todas las tallas, por favor. Chane, no sé, por favor, ¿cómo estamos? Por favor, por favor, verifica, Adrián, que esté trayendo de aquí. Y no, que, y no, vamos, vamos. Ya. Esta es la talla G, que tiene 60 unidades. Ya, esta es la talla XG, ya, que tiene 50 unidades. Ya, con el nuevo contrato que recientemente se está realizando, ya vamos a tener las tallas... ¿Cuántas tallas tiene que estar? No tiene 2XG. 2XG. Ya, bueno, a ver, comprobado, las mujeres no están mintiendo. No hay 2XG y G. No hay 2XG. O sea, no puedes escoger ni la medida de tu pañal. Ese es el Estado patriarcal y machista. Marianela Prada. Ese es el maltrato a las mujeres trabajadoras. Porque aquí no vienen las que tienen dinero. Y es dinero de ellas. No es dinero del Estado. Ahora quiero un momentito, hermana. Este es el pañal que nos dan. En la misma foto que nosotros tenemos del producto, hasta el haggis está más barato. O sea, hasta el haggis está a 80 bolivianos. Pero con estas alas anchas, o sea, con esto flexible, que se puede ajustar al bebé. Mire, mi bebé utiliza talla M. Pero como en el anterior mes que yo he recogido, no había la talla que yo quería. Solamente había XG y talla P. Me han dicho, uno de los dos tiene que elegir. Tuve que elegir este grande. Y este grande tengo que ponerle hasta arriba del ombligo. Y si querés, yo le muestro cómo está mi bebé. Doblado su pañal. Así le estoy poniendo. No se preocupe, hermana. No vamos a hacer destapar a la guagua. Miren, pues, miren esta Tilly. ¿Cómo podemos poner eso a los bebés? Esta es la talla más grande. Y mi bebé apenas tiene... Ya, pero además, lo más escandaloso es el robo de dinero. ¿Cómo puede? ¿Cómo les están robando? ¿Les están bolsiqueando? Explíqueme el precio de los pañales. Yo creo que eso es fácil de explicar. El pañal no es el mismo. El pañal que se entrega en subsidio es realmente... La absorción es mayor. Por favor, ¡son pamplinas! ¡Son pamplinas! ¡Es robo! ¡Es corrupción! El premio que ahora han sacado deberían de darnos. Ahora han sacado la misma... La misma empresa ha sacado ahora un paquete de premio que dice que es sus... Hasta ese deberían de darnos. No, ese es el más barato que hay en esa empresa de mi bebé. Yo, por ejemplo... No a él. Señora, les están robando. Por favor, es un escándalo. No insulten mi inteligencia. Yo mañana mismo voy a presentar la carta de denuncia al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministro y al Ministerio de la Presidencia con esta lista de precios. Contrastando, por favor, Adrián, fotos de todo. Que hay solo dos tallas de pañales. Foto del pañal. Vamos a imprimir, compañeras, y vamos a mandar todas las cartas de denuncia. ...pañales a 60 bolivianos. Y miren, tienen sus alas elásticas, como para que el bebé se ponga y no le lastime. Tiene esto igual. Eso igual. Mientras, ¿este cómo es? Es tosco. No se le puede acomodar. Eso rosa al bebé. Compañeras, pasaremos al siguiente tema. En tema pañales, nos roban. Nos roban. Y usted no tiene explicación. No, estoy explicando. Lo que no me están entendiendo es el distinto el pañal. Es distinto. Las unidades que contiene cada pañal es distinto, compañeras. No es el mismo. ¿Qué me puede decir la compañera que le han dado con el sticker? Y aquí nos explica los precios. Y mire, aquí una XG va de 59 y nos dan a 96. Ahí está, señala. Ahí está. ¿Por qué la XG está en 59 y les dan a 96? Las características técnicas que nosotros hacemos... Por favor, es que da. Ya, pasaremos a otro producto. En pañales, roban. ¿Y dónde se va esa plata? ¡Roban! ¡Roban a las mujeres! Las tratan de menores de edad para robarles. Las tratan de guaguas tuteladas. ¡Este estado patriarcal y machista! ¿Cómo está, María? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre, su apellido, su profesión? Mi nombre es Jimena Rodríguez. Soy de profesión ingeniera industrial. ¿Dónde se ha titulado? Sí, tengo una maestría en economía, titulada en la Argentina. Ya, titulada en la Argentina. Quiero que me diga, ¿por qué les están robando a las mujeres 36 bolivianos por bolsa de pañal? No es un robo, María. Más bien, el subsidio ha trabajado arduamente. ¡Ah! ¡Por favor! No, no, a ver... No, es que miren, respondo sin insultar a estas mujeres. Yo no he venido sola y no he venido porque me da la gana. He venido, ellas son mis jefas. Ellas me han mandado venir. Aquí vemos más de 36 bolivianos de sobrecarga, de precio. Pasemos a otro producto. A ver, ¿por qué no? ¿Cómo es posible? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho naranjas. ¿En cuánto? En diez, doce bolivianos. Diez, no veinte estaba eso. María, eso no sabría decirlo. Habría que comprobar. Mire, aquí está. Yo, es que mire, ustedes pueden lavarse las manos. Termina la radio documental. Me voy a ir con estas mujeres a la Virgen de los Deseos. Y vamos a formular las denuncias contra ustedes. Nos vamos a andar en el mal. Contra ustedes. Porque no se le puede hacer eso a las mujeres bolivianas. Señorita María. Con nuestro dinero. Ustedes no están administrando el dinero de no sé quién, el dinero del Evito, el dinero del Arce. Están administrando el dinero de ellas. Nos dan frutos en mal estado. Ahora, señorita María Galindo, puede ser poco eso. A ver, pregunta. Precisamente. Quiero saber lo siguiente. Esto es importante. Esta es la lista de precios. Esta es la lista de precios. La almendra está a 40 bolivianos. Una bolsita de almendra. Mire, señorita Galindo, yo tengo esta. ¿Cuáles son los precios que han identificado ustedes que están sobrecargados? Mire, esa es frutas fiofilizadas. Cuesta 13 bolivianos. Y mire, son bananitos secados. Y son tres plátanos. Son tres platanitos. Y son tres bolivianos. Mire. Estos son. Y estos, mis hijos, no consumen. Y se supone que es el alimento para la madre y el bebé. Mi bebé no come todavía. Y mi hijo tampoco quiere comer porque son duras. Mire. Eso no sé si puede probarle usted. Y son duras. No pueden comernos. La pregunta es la siguiente. Vamos a ir a lo siguiente. Porque el tema de los precios. Ustedes, ¿de dónde sacan su lista de precios? ¿Me puede pasar su lista oficial de precios, por favor? Claro que sí. Quiero la lista oficial de precios en este momento, por favor. Sí. Enseguida le traemos la lista. ¿Cómo? Porque se supone que ustedes pueden generar una ventaja al comprar en un volumen gigante. Claro. ¿Dónde y cómo sacan su lista de precios? ¿Y por qué todos sus precios, todos, están por encima del precio del mercado? Gracias, María. Bueno, lo que queríamos explicar acerca del subsidio es que nosotros velamos conjuntamente con... Por favor, vaya al punto. Quiero saber de dónde sale la lista de precios y por qué son precios altos. No quiero que me diga que velamos ni adornos de ninguna especie. No quiero adornos. Estamos viniendo indignadas. Indignadas. Me dice, ¿quién saca esta lista de precios? ¿De dónde la sacan? ¿Y por qué son precios mayores que el precio al minoreo del mercado? Eso lo estaba explicando. Los productos del subsidio vienen desde el Ministerio de Salud. En función a eso, el CDEM elabora una convocatoria pública en la que se presentan todas las empresas que desean proveer al subsidio. En ese contexto, nosotros hacemos un análisis de los precios. Pero no solamente nos vamos al precio más bajo, porque tú sabes bien, María, que muchas veces a menor precio es menor calidad. No, pero por favor, están mostrando... A ver, no me va a marear la perdiz. Estamos hablando de un robo a las mujeres de su dinero, de ellas, que son mujeres con bebés. O que son mujeres embarazadas. Les estoy diciendo lo siguiente. Por el mismo producto, el mismo, ustedes lo sacan más caro. ¿Cómo explica eso? Porque no es el mismo producto, María. La miel en el mercado está... La más cara ya debe estar sus 28 hasta 30, pero aquí nos dan a 47 bolivianos la miel. ¿Cuánto cuesta esa miniatura? 30 bolivianos. Miren cómo es el bolivianos. Es una cosita así, de pequeñita. Ese es un robo, señora María, ¿o no? A la almendra, una bolsita así, pequeñita, igual está a 40 bolivianos. No nos dan productos que necesitamos, que consumimos al día. Fideo nos dan una bolsita. Arroz nos dan una bolsita. Aceite, un litro. Y no es así. No podemos hacer nada en un mes con un litro de aceite, una bolsita de fideo, una bolsita de arroz. No hacemos nada. Nosotros necesitamos eso. Y que nos quiten los lácteos en el mes de mayo y junio es un robo total. ¿Por qué se han quitado los lácteos en el mes de mayo y junio? Respondiendo más antes, María Galindo, a las preguntas en los supermercados, podemos ver de los productos que nosotros le damos a 8,40 esos productos y en los supermercados está con esos precios. A ver, chicas, vamos a ver. Este precio, esto está en 14,50. Pero esa es más cantidad que esa. No, es el mismo, 30 gramos. No, hermana, esto es peso neto. Pero ¿y por qué la bolsa es más grande y la bolsita de nosotros es más pequeña? Es porque esa es la misma. No, 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 vamos a ver. Aquí vamos a abrir. Por favor, dos hojitas de papel, hermana. Por favor, agárremelo. Gracias, hermana. Vamos a abrir. Porque claro, este está mucho mejor presentado. Y este es el del CEDEM. No, esto no es del CEDEM. ¿Cuál es el del CEDEM? El del CEDEM que estaba en la rastondoliofilizada. Este es el del CEDEM. ¿Cuántos gramos? 50 gramos tienen. ¿Cuánto les dan esto? Esa cantidad es la más grande. Esa cantidad es la más grande. Puro plátano. Puro plátano. Puro plátano. Ese es el del CEDEM. Este es el nuevo del CEDEM. Eso es lo malo. Hay mucha improvisación. Cuando les pasa el producto, no tenemos este producto. Te vamos a dar, en vez de eso, harina. En vez de eso, te vamos a dar más galletas. Más harina de acuina, quinoa, amaranto. Esas harinas no se pueden utilizar al 100% solamente esas harinas. Sí o sí tenemos que mezclarlas con harina corriente. Y no nos dan harta cantidad de harina corriente. Nos dan una bolsita nada más. En los mismos videos de cómo hacer cualquier receta con esas harinas, siempre hay que utilizar 20% de esas harinas y 70, 50% de la harina común y corriente. Pero, hermana, esas harinas integrales son harinas más sanas. Sí, son muy buenas. Por eso que tienen el paquete, porque vemos el valor nutricional de los productos para las más. Tiene que ser balanceado para una nutrición completa. Pero no en exageración, pura harina. Hermana, mire, le voy a decir una cosa. No es posible. No es aceptable. Y es una vergüenza que ustedes no tengan otra posición que estas mujeres sean tratadas como opas, como zonzas, como menores de edad. El Estado boliviano debe entregar en dinero. Y las mujeres... Usted sabe ir al mercado a economizar. Sí, yo voy. Por ejemplo... ¿Por qué no tiene derecho ya de economizar? Yo compro la carne molida con 28 bolivianos al kilo. Y en el supermercado me dan a 38. Imagínese, 10 bolivianos a 40. Y la chuleta... Queremos saber, un momento, ¿con cuánto compra usted su chuleta? La chuleta yo compro con 35 al kilo. Y en el supermercado me da con 45. Y solo me dan tres filetes de un cuarte grueso. Y eso no me alcanza. En los supermercados. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿eres de subsidio? Sí. Entonces solamente puede sacar ese producto, ese producto, ese producto. Nada más. Ahora, respecto a las frutas, igual. ¿Qué productos pueden...? Solamente lo que está en la lista pueden sacar en frutas, en verduras, como también en carnes. Eso es discriminación. Estas compañeras saben lo que están hablando. Hermana, y usted nos mira. ¿Qué piensa de lo que están aquí reclamando las compañeras? Buenos días, hermana. Bueno, yo pienso que... Tendrían que tener la razón las mamás, ¿no? Pero acá, como trabajamos todo, entonces nosotros hacemos lo que nos mandan nuestros superiores. Entonces, entiendo que las mamás estén enojadas, hermana. ¿Están enojadas? Están molestas. Así entendemos que estén molestas, pero para todo problema hay solución, hermana. Estas mujeres, miren cuántas mujeres han venido conmigo. Venga por acá, hermana, porque somos un mismo grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete mujeres. Más de cien mujeres, es verdad. Porque yo no he podido venir hace meses que ellas están reclamando. Y yo no he podido venir antes. Deberían sentir vergüenza. Quiero la lista de precios oficial. Voy a ir al alto. Vamos a ver. Aceites y vegetales. Precio unitario. Once bolivianos. La unidad. ¿Está bien? Alimento bebible con frutas o cereales. Treinta y seis bolivianos. ¿Cuál es el pilfrutas? Ese juguito, ese juguito de dos litros. Esa botellita de dos litros. Esa botella naranja. Señorita María Galinda, ahorita que nos muestran bajo esa lista, ¿qué productos son esos en una mesa? A ver, y vamos a... A ver, vamos, vamos a una mesa. Vamos a una mesa. Vamos a una mesa. No he venido sola, no he venido por fregar, he venido con las mujeres, porque yo me debo a las mujeres bolivianas. Las compañeras se están tomando una mañana entera con las guaguas, cargadas con las guaguas encima, las guaguas mamando mientras estamos nosotras reclamando. Es el espíritu rebelde de las mujeres bolivianas. ¿Con qué supermercados tienen contrato? Y quiero saber si han analizado o no el tema de la discriminación. Yo creo que es algo muy importante lo que se ha mencionado. Justamente ahora, un ejemplo, nuestra gerente de subsidios está siendo recorrido por los supermercados. Una vez que vaya a los supermercados, ¿cómo le discriminan en el supermercado? Nos van a escoger solo un producto que es supuestamente de subsidio y lo que nosotros queremos, eso no podemos sacar nosotros porque les pertenece al supermercado. ¿Y ustedes, hermana, están pagando con plata? Sí, aparte pagamos. ¿Las compañeras pagan con plata? ¿O lo que pagan es regalo? ¿Las tratan como si fuera regalo? 20 huevos en bolivianos. ¿Las tratan como si fuera regalo? Sí. Más que es regalo porque nos dicen, en lo personal me saben decir, el subsidio, espere, que toda la fila se acabe y recién me atiende. Ahora nos han puesto hígado, ¿en qué supermercado no hay hígado? ¿Dónde vamos a sacar? Poco hay carne de llama en el supermercado. ¿Cómo la tratan en el supermercado, hermana? Solamente tienen habilitado una caja para subsidio y tenemos que hacer una fila enorme. ¿Cómo la tratan en el supermercado? Muy mal, y en el supermercado no hay productos, hay letreritos que dicen que están habilitados los productos, pero no están habilitados. En la caja nos hacen devolver, en la caja me han hecho devolver. Quiero saber cuál es la millonada que de estas mujeres reciben los supermercados, porque la gente tiene que saber que en los supermercados, donde la discriminan a ella porque lleva la guagua en Aguayo, porque va con su gorra, o donde la pueden discriminar a ella o a ella, los supermercados reciben la millonada. Eso se llama racismo, eso se llama clasismo, porque estas mujeres pagan con plata, con su plata, y estas burócratas favorecen a los supermercados. ¿Con qué supermercados tienen el contrato? Ahora estamos en el alto con EPAF, es una empresa que es directamente del productor. Está solamente con EPAF, como lo dijo. ¿Cómo están los productos de la carne? Así está. ¿Por qué se ha beneficiado EPAF? Es una empresa que directamente trabaja con el productor. ¿A quién pertenece? Es lo que hay que preguntar. Carnet del más, carnet del más, carnet del más. Seguro que el dueño de EPAF tiene carnet del más. ¿Está escuchando que las discriminan? ¿O cree que se inventan estas mujeres? No, estamos justamente solucionándome. Yo he visto la discriminación contra las mujeres del subsidio. Hermana, ¿alguna vez la han discriminado a usted por ser del área rural? No. ¿Nunca la han discriminado? Sí, alguna vez. ¿Le parece que ustedes contraten con el dinero de ellas empresas que las discriminan? María Galindo, yo quería explicarles esto. Las mamás tienen que hacernos conocer a nosotros porque nosotros estos nuevos contratos... Pero si ustedes las tratan mal, si ustedes les dan sobreprecio, ¿por qué diablos ellas van a confiar en usted? Si esta mujer se está riendo de 36 bolivianos de sobreprecio por bolsa de pañal. ¿Usted cree que yo voy a ir donde la policía a decir, la policía me ha pateado? No pues, tengo que ir donde otra. Por eso han venido a Radio Deseo. Bueno, quiero saber con qué supermercado tienen contrato. Dependiendo que es regional. La Paz. La Paz estamos ahorita con Fidalga, estamos con Eva, estamos con Emapa y tenemos dos pequeñas más. Pero estamos ahorita con empresas donde tenemos los productores. ¿Cuánto volumen de dinero le pasan ustedes? Ustedes, imagínense un supermercado que te pasan la millonada de plata cuando va la usuaria. ¡Fila! ¡Sólo esto! ¡Qué barbaridad! Por favor, ¿qué millonada de plata pasan a los supermercados? Estamos trabajando con, ahorita estamos dependiendo del tamaño, estamos más o menos entre 300 mil, 600 mil, Jimena, que facturamos a los proveedores, estamos del tamaño. Si las beneficiarias van más a un supermercado o a otro, se les paga en función al consumo de las beneficiarias. Los supermercados recogen de la atención de estas mujeres dinero y las atienden como si fuera regalo, como si fueran a pedir limosna. Y a estas burócratas del MAS les importa un corcho. ¿Reciben comisión para beneficiar a un supermercado? Lo que hacemos nosotros, de acuerdo a lo que nos dice la norma, la 3319, tenemos un porcentaje para la atención, para atender con todo lo que es el ambiente de trabajo, para todo lo que es la instalación en sí. El tema de la, en este caso de la bioseguridad, tenemos las computadoras, el tema de servicios, es un porcentaje. No entiendo. ¿Cómo se va a resolver el problema de discriminación continua? ¿Cómo se va a resolver? Quiero saber. Uno, dos, tres. Precisamente el Estado está tomando bajo su tutela a través de MAPA, a través de PAF y a través de EVA, la distribución de productos frescos para las beneficiarias, pero no solo eso. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde esta gestión, desde este contrato reciente. ¿Desde cuándo? Dime fecha. Ya, ya, ya. Desde junio que hemos suscrito los... Miren, recién yo he ido. En el Alto no hay supermercados. Yo desde Sencata tengo que ir hasta Sopocachi, si quiero una buena carne. ¿Por qué? Porque en el PAF del Alto me dan a 72 bolivianos. ¿Cuánto gastas, hermana? ¿Cuánto gastas hasta llegar a Sopocachi? Unos 10 bolivianos de ira. ¿Por qué? Porque voy con mi niño. Gasto dos asientos. ¿A qué precio te dan en el PAF? 72 bolivianos el kilo de carne que es de esta condición. No se asemejan ni a un supermercado. Yo quiero saber de quién es el PAF. ¿Quién es el dueño del PAF? Es una empresa dependiente del CEDEMO. Es una empresa pública productiva. No sé qué decir. Nos han cortado el servicio de supermercados el 26 de mayo. Un día antes del Día de la Madre. ¿Cómo es posible que nos hagan eso? Un día antes del Día de la Madre nos corten ese servicio. Porque yo he ido el 26 y he dicho... Y día antes del Día de la Madre yo he ido. He dicho voy a comprarme un pollito, me voy a cocinar con mis guaguas cuando voy. No, ya no tenemos el servicio. ¿Y por qué? No sé, vaya a quejarse ese DEMO. Vengo aquí, vengo aquí y tampoco tiene... ¿Quién te ha atendido cuando te has venido a quejar? Cuando aquí he venido a preguntar, en ella he preguntado y me he dicho... Sí, es que estamos rehabilitando. Ya. Y he dicho... Y cuando me he ido a Fidalga, después me he dicho... Fidalga puede sacar... He ido a Fidalga. Todavía no hay sistema, me he dicho. He venido aquí, pero aquí... Y he preguntado aquí. Y he dicho... Y en Fidalga me dicen que no hay sistema, que no han actualizado, que no está llenado el sistema. Y me han dicho... No, nosotros ya hemos mandado todo ahí. Ya tendría que estar ahí. ¿Y por qué este buzón de reclamos estaba vacío? Porque eso no había. No había. Teníamos que hacer un formulario. Teníamos que llenar un formulario donde nosotros... A ver, ¿dónde está el formulario? Vamos a ver ahora producto por producto. Esta es la lista de la registra que tenemos. ¿Ya? Sí, porque yo voy a hacer la denuncia ante el ministro. Porque no puede ser que a las mujeres... Chicas, yo les voy a decir una cosa. Lo que deberíamos lograr es que a ustedes les den dinero. Sí. Que ustedes solamente puedan gastar, aunque sea una tarjeta. Sí. ¿No? Que solamente puedan gastar en los supermercados de mapa. Y listo. Sí. Pero, ¿no? Como la billetera móvil. Sí. Como la billetera móvil. Y basta de que aquí nos digan que es un mejor pañal. Y yo les tenga que creer que cuesta 30 bolivianos más. Porque aquí hay negociado. Sí, sí. Y no hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Vayamos. La lista. A ver, ¿quién me puede ayudar? Porque estas letras, que las lea... O sea, son ilegibles. ¿Cuál es la idea de hacer esto ilegible? Miren cuánto sobra de espacio. Hacerlo ilegible es para que no lo puedas leer. Es para que no lo puedas leer. ¿Qué dice el número uno? No, no, no. Yo lo voy a... Es galleta de chuño. Galleta de chuño. Aquí tenemos una lista de una mamá. ¿Qué ha de cojito? Te dan esta lista cuando eres mamá que has recogido. Es ilegible. ¿Cuánto cuesta esa galleta de chuño? ¿Cuánto es? Dieciséis bolivianos. Por favor, dieciséis bolivianos. Esto es un precio carísimo. Mo, estas galletas de chuño son carísimas. Carísimas. No sé si son insípidas o no, pero carísimas son carísimas. Para informar, María. No todos los productos son para los bebés, son para la nutrición. A quien diablo sea una galleta de chuño, es puro carbohidrato. A mí no me cuenta. Carbohidrato y azúcar. Eso no es la gran nutrición. Y es doscientos cincuenta gramos, dieciséis bolivianos. Primer producto, robo. Fecha de vencimiento, María. Ay, ya, perdón, perdón. Fecha de vencimiento. Estas madres son fabulosas. Fecha de vencimiento. Aquí está. Esta es la fecha de vencimiento. El once del cero cinco de dos mil veintitrés. Ya, un año. Dale. Siguiente producto. Bebida láctea. Bebida láctea fermentada con frutas. Un litro. ¿Cuánto cuesta esto? Nueve. Nueve bolivianos. Nueve bolivianos. ¿Qué es lo que no se te hace ahí? Es horrible su sabor. No se le puede dar a los bebés. Y si se toma, es feo el sabor. Quiero aclarar algo. Esto no es para consumo de un bebé. Esto, fíjense, esto no puede consumir un bebé. Si le damos a un bebé menor a seis meses, de acuerdo a todo lo que le va a dar. No, y lo puede matar. Lo puede matar. O sea, le das esto a la mamá. La mamá, hasta ahí, estamos en la altura. Señora, no conocemos hasta ahí. No conocemos. La señora dice, ingeniero, que esto puede matar al bebé. Claro. ¿Por qué miércoles, por qué miércoles le dan esto a una madre lactante si puede matar al bebé? Y cuesta nueve bolivianos. Si a mí es para la mamá, no es para el bebé. Hermana. El palmito tampoco. Y cuen, un ratito, un ratito. ¿En qué ve esto es beneficioso? Lo que hace, el tema es, ¿qué hace una mamá? Una mamá cuando está... ¿En qué es beneficioso? ¿Qué nos ayuda? El tema de lo que es, el tema de calcio, la nutrición. ¿Qué minerales nos aporta? ¡Nueve bolivianos! Una pregunta, ¿qué te comprarías con nueve bolivianos? Yo me compraría aceite, que es lo que más necesito, porque me dan un bidoncito de un litro. O te puedes comprar un paquete de todo tipo de mates, que te permitan que tengas más leche para la guagua. Esto es una barbaridad. Segundo producto. Leche fluida. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es su fecha de vencimiento? Yo compro en la ceja, esas cinco bolivianos, con buena fecha. Le voy a decir una cosa. Usted compra por miles. Esto debería costar la mitad de precio. Aquí se embolsillan el dinero de las mujeres. Se embolsillan. Y no tienen ni vergüenza. En el mapa hasta cinco, eso, tres en once nos ven en el mapa. Pero los tres cuestan dieciocho aquí. Es una vergüenza. Continuamos, continuamos. Ustedes dan asco como están respondiendo. Bueno, aunque tenga un mes. Es el queso de edad. Es el queso de edad. Treinta y cinco bolivianos. Treinta y cinco bolivianos es de queso. En el mercado se encuentra un queso con quince bolivianos. Es el queso que tú no sabes de inocular del queso. Este queso está embolsado al vacío. Por favor, a todas las lecheras del altiplano. En vez de que de ellas consumamos. Que podamos, claro que son quesos con una alta inocuidad. Porque esas compañeras, treinta y cinco bolivianos. ¿Quién mierda se está embolsillando el dinero de las madres bolivianas? Este es el dinero de ellas. Esa es la que más no dura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cinco días de duración. Cinco días de duración los quesos. ¿Qué son frescos con familia? Esto sí tiene fecha de vencimiento. Pero a mí me ha tocado que tiene una semana el queso. ¿Para cuándo es su fecha de vencimiento? Esta es la nación de 08 de 2022. Ya, pero las mujeres pueden elegir. Estamos hablando de pobreza. ¿Entiendes eso? No, estamos hablando de que con treinta y cinco bolivianos, si ganas dos mil, te quieres comprar tres quesos y no uno. ¿Tienes conciencia de eso o no? Pero claro. Vamos con el queso fresco, con frutas es igual. ¿Es fresco con semillas? Es con chía. Esto es con chía, es por eso. Es con chía, muy nutritivo. Igual está caro. Eso igual en el mercado se encuentra más barato. ¿Por qué no consumir lo que es de nuestros compadres del pueblo? ¿Por qué no te podemos garantizar la inmigración? ¿Cuánto sale? Es igual a treinta y cinco bolivianos. Otro queso a treinta y cinco bolivianos. Negociando, negociando, el Estado boliviano le saca ventaja a las mujeres madres con salario mínimo. Continuemos. Una comparación con otros supermercados. El queso, el kilo venden a noventa bolivianos. No, hermano, no, no, no. No me vas a contar. No, 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 no. No, 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 no. Eso no se la paso. Porque no soy una imbécil. Y además es... No, señora. Vamos a ir, si usted quiere. Ahorita vamos al supermercado. Si ustedes tienen cara, ahorita vamos al supermercado. Que además, ustedes compran al por mayor. Continuamos. Silencio, chicas. Yogur frutado. Esto está... ¿Cuánto está bien? Catorce bolivianos con veinte. Trece, cuarenta. Trece bolivianos con... Con cuarenta. Yogur frutado trece con cuarenta. ¿Qué tal está ese precio? Es igual elevado, señora María, porque un... Y es pequeñito, el más grande de dos litros, encontramos a quince bolivianos. Mire cómo es el robo que nos dan. No es importado, es también... No es importado. Es delicia. Es delicia. En la comparación de los productos, podemos identificar que en la calidad, por ejemplo... Hermana, estamos hablando de pobreza. Estamos hablando de que ustedes compran al por mayor. Hasta ahorita, para la gente, todos los precios son mayores que los precios de supermercado. Al menudeo. Aquí hay negociado. Sí, hay mucho negocio. Ahora en la diapositiva, Fátima Pecheco, la gerente de... Fátima, ¿cómo estás? Mira, estoy escandalizada. Yo con todo el respeto te voy a pedir. Tú no eres quién para venir a mellar la dignidad de una institución. ¿Cuál mellar la dignidad? Me vas a demostrar toda una de las cosas que tú estás diciendo. Te voy a demostrar. Me encanta que estés aquí. Me encanta que estés aquí. Un proceso transparente. Así es. Los proveedores son proveedores, son gente que produce en Bolivia. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Sí, te voy a escuchar. Quiero saber por qué hay más de 30 bolivianos de sobreprecio en los pañales. Está el sobreprecio. El año de los golpistas, los pañales costaban 100. No había pañales en el año de los... 80 bolivianos. Estamos hablando ahorita. Estamos hablando ahorita. Estamos hablando ahorita. Las mamás de antes no se habrán quejado, pero ahora nos vamos a quejar. No nos vamos a conformar. Antes no había pañales porque en ese año de la pandemia... ¿Por qué no hay todas las tallas? ¿Y por qué cuesta 30 pesos más? Ahora, ¿sabes qué? Por respeto a los niños, yo sé que tú no eres madre, pero por respeto a los niños, deja de gritar, hablaremos como corresponde y mostrarles... Es indignante lo que están haciendo. Ahora se te ocurre, ahora se te ocurre, ahora se te ocurre que soy madre, que no soy madre. Yo estoy viniendo con ellas. Y me están acompañando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres, demostrando que los precios de ustedes, siendo el menudeo, todos están por encima del precio del mercado. Les vamos a demostrar, ¿me puede pasar, por favor? Por favor, vamos a continuar. Sí, sí, vamos a continuar. Un momentito. Pero del pañal, ¿a quién es? Del pañal, responde del pañal. Señora madre, señora madre, responde del pañal. Y muy digna, por si acaso. Sí, está. Aquí hay negociado, y no me voy a callar de eso. Eso es lo que nos han mandado a nosotros como mamás. ¿Esos son los precios que les dan mi bebé? Sí. Perfecto. No se preocupen, vamos a demostrar toda la documentación que ellos nos han mandado y la oferta que hacen. Vamos a ver. ¿Por qué nos responden al messenger? ¿Por qué nos responden al messenger? Cuando nosotros preguntamos, ¿cuántos están los precios de los pañales? Nos responden así a estos precios. ¿Y ustedes por qué nos dan sobreprecio? Nosotros no tenemos ningún sobreprecio. Nosotros el contrato... Tienen sobreprecio en todo. Tienen sobreprecio en todo. La espalda. No podemos apagar el espalda. La bolsa de frutas. La bolsa de frutas. Gracias por hacernos llegar eso. Porque eso levanta... ¡Esto deberías hacer tú, pues! ¿Cuánto ganas? 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 Más de 15 mil bolivianos y te tiene que traer ella la lista de precios. Más de 15 mil bolivianos y te tiene que traer el precio. No me grites, por favor. Más de 15 mil bolivianos y te tiene que traer el precio. No me grites, por favor. Más de 15 mil bolivianos sí te tienen que traer el precio. Nosotros hemos hecho una convocatoria abierta. ¡Esto! Pero dame, este papel no es tuyo. Este papel es de ellas. ¿Por qué diablos no tienes tú la comparativa de precios? No tienes necesidad de gritar. Dices que estás en defensa de la mujer y crees que gritando y humillando, maltratando, vas a lograr algo. Ustedes te están humillando todos los días. En primer lugar, nosotros tenemos un musón de ciudades. No tienes todas las tallas. Me vas a demostrar el negociado. Vas a probar. Vamos a llegar al ministerio. Vamos a llegar al ministerio. Ustedes pueden maquillar como les da la gana. Ustedes te están maquillando y son capaces de maquillar. Ustedes te están maquillando. ¡Claro que te vamos a comprobar! Tienes carnet de tu partido, ¿no ve? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y estás aquí por eso? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Carnet del partido, carnet del partido, carnet del partido. ¿Tienes micrófono? ¿Cuál es el problema? Tengo micrófono. Estoy al servicio. Tú no me puedes impedir. Tú no me puedes impedir. Tú no me puedes impedir. ¿Y cómo se ha querido demostrar todos los precios? Si estamos demostrando, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir. Estamos demostrando sobreprecio en todo. Estamos demostrando sobreprecio en todo. Estamos demostrando sobreprecio en todo. Ella ha venido gritando primero. ¿Por qué no le pedimos que se va a cortarlo? Vamos a continuar. Todas estas leches tienen sobreprecio. Todas estas leches tienen sobreprecio. ¿Tienes bolivianos en la leche? No, mira, mira, compañera, vamos a continuar. Pero aquí hay indignación. No hay todas las tallas de pañales. Hay 30 bolivianos de sobreprecio. A esta compañera, venga, compañera, le han entregado 10 pañales menos en su bolsa. Sí, esa me han dado la anterior semana. No sirve, no sirve. ¿Por qué le han puesto un sticker que dice 50 pañales y al final era 40? No, pero nunca después. Estamos haciendo la denuncia. Estamos haciendo la denuncia. Así nos bloquean. Y después nos bloquean. Vamos a con nada de respeto. ¿Qué respeto? ¿Qué quieren que respetemos? ¿El maltrato a las mujeres? ¿El mal gasto de su dinero? ¿Eso quiere que respetemos? Señora, por favor. Hay otras madres que también... ¡Ay, las madres! Todas ellas están felices de que estemos aquí. Baje, por favor. Continuamos revisando los productos. Sobreprecio en las leches. Sobreprecio en los pañales. Seguimos con toda la línea de los lagos. Chicas, vamos a... No, que no te quiten nada. Vamos a ir donde el ministro. Vamos a ir donde el ministro. No te quiten nada. Ustedes quieren anotar los nombres. Ustedes están sacando fotos a cada una de las que estamos reclamando aquí. ¿Por qué nos están sacando fotos a vosotras? ¿Por qué nos están sacando fotos de estas nombres? Ayúden, no. Si es que estamos en la... ¡Ustedes pues hagan su trabajo! Ustedes ganan los miles. ¿Cuánto ganan? Tranquila. ¿Cuánto ganan? Gano lo que la normativa establece. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? De acuerdo a mi capacitación. ¿Cuánto es eso? De acuerdo a mis años de experiencia. ¿Cuánto es eso? De acuerdo a las tres maestrías. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es tu salario? Gano aproximadamente 12 mil bolivianos. Y a mucha plata. Haz su trabajo. Haz su trabajo. Haz su trabajo. Y tu jefa debe ganar el doble. Tienen que estudiar. ¿Tienes? ¿Y con qué plata tú eres? ¿Con qué clasismo? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Vos vales más que yo? ¿Por haber estudiado y ganar 12 mil y yo ganar 2 mil? Entonces, ¿cómo es posible? Nosotras... ¿Cómo es posible que nos discrimine así? ¿Sí? Que digan que... Esto es por respeto a los niños. Esto es por respeto a los niños. No puede ser que nosotras estemos haciendo su trabajo. Ustedes ganan de sentadas. Ustedes ganan de sentadas. Y hay sobreprecio. Ustedes ganan de sentadas. No se puede discriminar así. ¿Vos quién eres? ¿Vos quién eres? Yo te doy mi nombre, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Qué cuento puedo? Mi nombre es Nancy Muñoz. También soy mamá. ¿De dónde eres? De Tarija soy. No, pero ¿qué función cumples aquí? Yo trabajo en una empresa pública, en Vivol. Pero ¿sabes qué? Mira, compañera. Déjame tranquila. Estoy haciendo mi trabajo. Yo también, por favor. Déjame tranquila. Déjame tranquila. Vamos a... Compañeros. Compañeros. Vamos a continuar verificando todos los productos. Porque no hemos venido con mentira. Hemos venido con verdad. Si usted déjeme tranquila. Su carnet del MAS. Váyaselo a mostrar a algún masista. No me sirve tu carnet del MAS. Aquí no tiene peso tu carnet del MAS. María, no te quiero mostrar mi carnet del MAS. Aquí no tiene peso tu carnet del MAS. Aquí no tiene peso tu carnet del MAS. Déjame continuar mi trabajo. Tú no tienes nada que interferir. Tú no tienes nada que interferir. No sirven. No sirven. No sirven. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie para venirte a meter. Tú no eres nadie para venirte a meter. Nada de tranquilidad. Están negociando con el dinero y la vida de las mujeres. Vamos a continuar. Apártense, por favor. Nadie les ha faltado. Apártense. Compañeros, aquí ustedes a primera fila. Ustedes a primera fila. Continuamos con la verificación. Hay negociado. 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 María, escúchame. ¿Por qué? Continuemos. Continuamos. Tú no tienes nada que hacer aquí. Compañeros, vamos a continuar. Miren, compañeros, se han traído su masista para que esté a favor, bien trajeada, con billetera llena, una posición muy diferente. Por favor, apártate, por favor, apártate. Apártate, apártate. Tú no tienes nada que hacer aquí. Los compañeros han venido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Continuamos. Se han traído su masista trajeada, que gana la plata, a querer defender. No piensa en las guaguas. Yogur bebible. Yogur bebible. Y tenemos toda la línea de los lácteos. ¿Están llorando? No están llorando. Están llorando ardo. Se escucha en el micrófono. El yogur probiótico también tenemos. Tenemos yogur natural. Y aquí tenemos el cumis. Esta es la línea de los lácteos, más las latas de leche que son de los solos. Un momentito, las latas vamos a ver después. ¿Cuánto cuesta cada uno de estos yogurres? Yogur frutado, 13,40. Yogur natural, 12 bolivianos. Yogur probiótico, 14 bolivianos. Compañeras, ¿cuándo les han quitado estos lácteos? Mayo y junio. Mayo y junio, no. Mayo y junio. ¿Cómo están los precios? Son elevados. Todos los son los precios. Sobre el precio en el yogur frutado. En el panda, compras de dos litros y te están a 15. Pero dos litros. Un litro. Dos litros en yogur panda a 15 bolivianos. ¿Qué industria es yogur panda? Boliviana. Delicia es igual, boliviana. Delicia se da igual, dos litros es 15. Esto es a un litro a 13 bolivianos. Dos bolivianos. Hay sobreprecio masistas. Y se están sacando el sobreprecio de mujeres que ganan el salario mínimo. Continuamos. 15 mil, 15 mil, no es así. Y nos debería de aguantar. Este, este carrito nos debería aguantar un mes. Pero no nos aguanta. Sí, ¿por qué? Porque nos dan un litro de aceite. En un mes no utilizamos un litro de aceite. Las guaguas, estos yogures en el mes de junio nos han hecho faltar. ¿Qué cosas nos han llenado? De harinas, de galletas. Y no saben respetar su lista de productos. Deberían, improvisan a última hora. Improvisan. No hay esto, te vamos a dar esto. En vez de eso, improvisan. Y no está bien eso. Tienen que tener más respeto a las mamás. Seamos o no seamos estudiadas. Seamos o no seamos profesionales. Deben de respetarnos como mujeres. ¿Por qué dices eso, hermana? Porque a Ortita nos acaban de decir que porque no estudiamos, estamos aquí. No es así. Y yo quiero decirle a los bolivianos y las bolivianas que hay cientos de miles de profesionales desempleados sin carnet del MAS. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué salió de tu boca? Está grabado. ¿Por qué no estudias? Me has dicho. Yo dije que ganaba dos mil. Yo gano doce mil. ¿Por qué no estudias? Me dices. Las mujeres tenemos que estudiar. Las mujeres tenemos que estudiar. ¿Y por qué crees que no estudiamos? ¿Por qué crees que no estudiamos? Porque es barbaridad. No has estudiado. Le vamos a pedir a Mayra Rojas una prolongación de nuestro programa porque esta denuncia es fundamental. Y vamos a llegar al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Desarrollo Productivo porque no se puede hacer eso con las mujeres mamás. Continuemos. Este es el néctar de frutas sin azúcar. ¿Ya? El precio es de catorce bolivianos. ¿Cuánto es este jugo? Catorce. El Tampico está tres litros, está once. Doce bolivianos. Es el mismo sabor. Es el mismo sabor. Y eso que es más feo, creo que lo ve, porque no es el mismo. No es. ¿Quién es usted? Buenos días. Mi nombre es Melisa Ábalo. Soy la gerente de subsidios y articulación. Gerente de subsidios. Quiero saber cuánto gana usted. Un poco más de 15 mil bolivianos. No. No, es que realmente ahora. Quiero saber cuánto gasta en su mercado a la semana. ¿Cómo? ¿Cuánto gasta en su mercado a la semana? Dependiendo los productos que uno va a consumir. Más o menos. ¿Cuánto tiene de su presupuesto? Unos mil bolivianos por la semana. La compañera tiene sus mil bolivianos para el mercado semanal. Bien diferente. Las compañeras tienen dos mil bolivianos para todo, todo el mes. ¿Ya? ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Yo soy magíster en ciencia regional y soy licenciada en estadística. Ya. Quiero que me diga usted, ¿qué piensa del maltrato que se les está dando a la denuncia de las compañeras? ¿A los sobreprecios de productos? ¿Por qué a las mujeres no se los da una tarjeta móvil para que ellas, según su criterio, se compren fruta, se compren carne, se compren leche, sin necesidad de que sean tuteladas para hacer este negociado? Porque aquí hay negociado. A ver, yo quisiera que después nos vaya a comprobar todo. Respóndame a la pregunta. Sí, nos va a comprobar en qué productos. Ustedes son capaces de disfrazar todo. No, escúcheme, pues. Ustedes son capaces de disfrazar todo. No, es que... Y a mí no me cuenta. ¿Por qué diablos un yogur panda dos litros cuesta quince y esto cuesta trece? Hay que hablar con propiedad, María. Hay cosas que sí podemos comparar y otras cosas que no. Yo le respondo a la mamá. No me puede comparar el néctar de frutas que estamos dando en el subsidio con un tampico. Porque las propiedades nutricionales son totalmente diferentes. Tendríamos que ver, compararlo con el mismo producto, por un lado. Y yo quisiera que en ese caso también los yogures. Hay muchos productos que se elaboran de manera específica para las... Ya, ya, ya. Que le crea a su abuela, va a disculpar. Estas galletas de chuño son una vergüenza. Son una vergüenza. Y son carísimas. Este refresco de azaí es una vergüenza. Y es carísimo. Esta leche, esta misma, cuesta más aquí que al minoreo en el mercado. ¿Ustedes están haciendo negociado o son opas? Escoja usted. ¿Son opas o están haciendo negociado? Vamos a seguir al siguiente producto. Vamos a seguir con el siguiente producto. Siguiente producto. No me vas a comparar con el mercado informal. Por favor, ¿qué mercado informal? ¡Qué mercado informal! ¡Qué mercado informal! Mira, ¿sabes? Tú te puedes comprar un queso en 35 bolivianos porque ganas 15 mil. Estas mujeres no pueden. Preferirían comprarse tres quesos con este precio. De todas maneras... Ya, vamos a ir al siguiente producto. Y déjanos avanzar. Si tú no tienes conciencia para entender lo que te están diciendo, me da pena. Yo sí tengo conciencia. Aquí no ha habido una funcionaria con conciencia. ¿Tienes carne del más? Todos te podemos comprar. Ah, todos tienen carne del más. ¡Qué bien! Siguiente producto. Barra de cereal con granos nutritivos. Son dos bolsas. ¿Cuánto fue? 13,70. Antes nos daban solamente una bolsa. Una bolsa. Ahora nos están dando dos. En vez de esto, deberían darnos gelatina para nuestros huevos. Antes nos daban gelatina fortificada. Plan fortificado. Nos daban lo que es maicena para sus papillas, para sus compotas de nuestros huevos. Ahora nos quieren taquear dos. Antes nos daban a uno. Ahora nos quieren taquear a dos. Mentira, mentira. Nunca daban. Nunca, nunca, nunca. He cobrado mis pañales en 180. Así que no me vengan a decir ustedes que es a 90 que les daban antes. Mentirosas. ¿Por qué somos así de mentirosas? Ah, se han buscado autores. No. Están en defensa. Hermana, no estamos un ratito. No estamos. No estamos en golpe, ya. No estamos en golpe. Te voy a decir una cosa. Si te han traído para defender, no te voy a dar cobertura. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Por qué me han llamado? ¿Por qué nos hemos organizado? Ya. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Porque estamos hablando de la actualidad. De ahorita. De ahorita. Continuamos con la lista de productos. No estamos hablando de mentira. No estamos hablando de mentira. No. Yo no puedo traer la boleta de mi casa. Pero no estamos hablando de esa época. ¿Y qué ha dicho? ¿Tú quieres lavarles la cara? ¿Yun cu? ¡Yuncu! 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 Siguiente producto. ¡Yuncu! 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 Continuamos con los productos. ¡No, no, no, no! Estos documentos me los llevo para la denuncia, no de incurso a estos documentos. Vamos a ver, un momentito, vamos a ver. Extracto de propóleo. Silencio. Silencio, chicas, silencio. Extracto de propóleo, dos unidades, 30 bolivianos. El extracto de propóleo, 30 bolivianos. ¿Cómo está, compañeras? ¿Acaso nos daban antes? ¿Les daban antes? ¿Y para qué? ¡Yuncu! ¡Yuncu! Está mal conmigo, compañeras. Está bien, o no, por favor. No le voy a decir. ¿Cómo está? No, no, pues, está mal. ¿Por qué eres Yuncu? ¿Por qué eres Yuncu? Porque si te estoy diciendo. ¿Por qué eres Yuncu? ¿Por qué eres Yuncu? Quiero que yo... Señorita María Bolina, a ver, ¿qué diga? ¿En qué se le puede dar el extracto? A ver, eso, ¿en cómo le da un bebé? No, es para ustedes, no es para ustedes, es para ustedes, compañeras. Continuamos con el siguiente pronóstico. No, no vamos, señora María Galindo. Yo la he atendido con todo el mayor de los respetos, hemos gestionado las entrevistas. Por favor, compañeras, por favor, madre, por favor. Nosotros les hemos abierto las puertas con el mayor de los... Ustedes tienen la obligación porque es un derecho constitucional, es un derecho constitucional, no es un favor, no es un favor. Todo en el marco del respeto. Si usted continúa gritando, también las madres ahí con sus bebés llorando... ¿Cuál, cuál bebé está llorando? ¿Cuál bebé está llorando? Ningún bebé está llorando. Lo que pasa es que se les está poniendo la pelota cuadrada. ¿En cuánto les dan esto, chicas? ¿En cuánto les dan? Porque nos dan productos de mala calidad. Nos dan productos de mala calidad. ¿Cómo dicen que han hecho... Esa es la con 65. ...con convocado a las empresas. Quiero ver, ¿dónde está Delicia? ¿Qué es que son productos nacionales? ¿Dónde está mamá? Cuando nosotros vamos al... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Chicas, por favor, yo necesito la documentación. Nosotras está interrumpiendo aquí la responsable de comunicación, esta radio documental, porque se les está poniendo la pelota cuadrada. Hemos demostrado muchas cosas. Y vamos a llevar la documentación con todas las quejas al Ministerio de Desarrollo Productivo. A ver, hermanos, la documentación para hacer las... Aquí está una carta, aquí está también una carta que queríamos entregarle a ella para que... ¿Dónde está la carta? Aquí está. Más en peregrinada. Escoge la carta, porque se le va a entregar la carta. Que te entreguen y que te sellen. Como si nos hicieron un favor, como si fuera el regalo, eso del Estado, del gobierno... A ver, a ver, van a leer la carta. Ya, es una solicitud a nuestra atención para nuestros reclamos de los productos de subsidio. Estamos pidiendo que se haga una valoración nutricional, porque nosotros consumimos más, incluso de lo que están poniendo ahí. Más leche necesitamos, necesitamos pedir más aceite. Nos dan un litro de aceite para todo un mes. Se acaba en una semana eso. ¿Y al litro llega? Un litro. De establecimiento de los saldos, de los hígados. Eso no hay en el supermercado. En el alto no hay ni supermercado. Y nos dan a escoger estas carnes horribles. Nos dan a escoger que el kilo nos está dando a 45, 50 nos está dando. Pedimos que también se establezca la cuota de las carnes, justamente. Porque igual se nos ha bajado. En el supermercado nos daban a 600. Ahora nos dan a 500. Solamente tenemos para sacar. Bien, esta es la carta. Ahora, ¿pueden sacar fotocopia y entregarnos la copia sellada? ¿O no se puede? Sí se puede, señora. Esta carta demuestra que las compañeras han venido de muy buena fe. De muy buena fe. ¿Cuándo van a responder a esta carta? Está fechada el 11 de julio. De manera inmediata. Bien. Chicas, ¿han puesto dónde van a responder la carta? Aquí atrás, señor. ¿Señor, dos de contrasto, por favor, y los nombres? No, no, no. Es que no queremos que las fichen. No, no. Ya las han firmado su nombre. Ya las han firmado su nombre. Permítanme. Ahora vamos a solicitar que respondan esta carta a Radio Deseo. ¿Me permite un bolígrafo, por favor? Queremos hacer algo. Yo voy a firmar junto con ustedes. De manera que respondan esta carta a Radio Deseo. Sí, por favor. Porque hay varias mamás que se han quejado. Y es, chicas, es un derecho constitucional que respondan a una carta en el tiempo prudencial. ¿Qué hacen los zorros, los mudos, los cielos? No pasó nada. No hemos reclamado. Las veces que venimos reclamamos. Y nada. Nada, nada. Y 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 nada. Podemos acompañarla a entregar esta carta a sellar. Yo la voy a resellar con el sello de recibir. Pero necesito una copia. Le vamos a poner primero el sello de recibir y vamos a sacar. Y ya, perfecto. Esa canasta no tiene aceite. Esa canasta no tiene aceite. La que han traído ellos mismos no tiene aceite. Es que no hemos podido terminar a la responsable de comunicación. Se ha puesto nervioso. Ese señor me tiene que durar un mes. Me tiene que durar. Y además desde el de peor calidad. Mamá, si ustedes continúan gritando, la señora Galindo, gritando, faltando el respeto a la señora Galindo. Pobrecitas, me dan pena. Qué pena me dan. Pobres fascistas. Les duele que el público tenga voz. Que la gente tenga indignación. Les ofende. Pobrecitas con sus salarios de 12 mil, de 15 mil. Les duele, les ofende. Vende. Que de bronca. No me griten. Pobrecitas. Me dan mucha pena. Pueden victimizarse. Todo está filmado. Todo está siendo transmitido. Da vergüenza como han respondido. El cinismo con el que han respondido. No tienen ganas de mover ni un pelo ustedes aquí. No tienen conciencia. Ustedes no tienen conciencia. No tienen conciencia. Y vamos a llevar la queja al Ministerio de Desarrollo Productivo. Siendo mujeres mismos nos han discriminado. Nuestros maridos ganan lo básico. Y ustedes nos dan el calazón como si nos regalaran. No nos van a poner condiciones. Denos la copia y nos vamos. Denos la copia y nos vamos. Le han atendido cuatro autoridades. Y ninguna ha dado respuesta satisfactoria. Usted la ha empezado a ofender a tu aminado. Pobrecitas. Ahí tiene su copia. Chicas, aquí está la copia. Sellada. 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 Los documentos que ustedes tengan, si nos facilitan, vamos a hacer llegar. ¿Por qué? Para proteger, a pesar de que han venido a grabarlas, cualquier tipo, cualquier tipo de discriminación ulterior que sufran ustedes aquí. Por haber venido hoy día conmigo, la pueden denunciar en Radio Deseo nuevamente. Y vamos a volver. Porque hemos venido con argumentos y con pruebas. Por favor, las pruebas, compañeras, para que quede claro el compromiso que tenemos. Ah, está agarrando, Adrián. Él es mi productor. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Esta ha sido la radio documental en el subsidio prenatal. El maltrato de un Estado patriarcal machista que negocia con el subsidio sagrado y trata a las mujeres como menores de edad. Todas con su carnet masista, nadie ha atendido las quejas, se ha demostrado que no se dan todas las tallas de pañales, se ha demostrado sobreprecio en muchos de los productos e inutilidad de algunos como las galletas de chuño. Nosotras vamos a llevar esta denuncia al Ministerio de Desarrollo Productivo. No se ha dado ninguna respuesta a la discriminación que sufren estas mujeres en los supermercados. A pesar de que los supermercados cobran muchísimos miles de bolivianos de dinero por contratos que sospecho que no sean transparentes, las tratan a las mujeres mal. Las tratan a las mujeres como si estuvieran pidiendo limosna. Estamos indignadas y que les duela la indignación que tenemos. Muchísimas gracias. Conmigo hasta mañana a las nueve y media en punto de la mañana. Gracias compañeras. Gracias. 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 Gracias.